Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a W2K20 y bienvenidos a este combate donde estoy seguro que a más de uno le va a doler la cabeza. Y es que en el día de hoy Otis va a canjear el maletín y se va a enfrentar a Bromestrowman por el campeonato universal. Por más que lo digo, por más que lo repito, sigo sin querérmelo. Pero bueno, tenemos delante nuestro un auténtico desafío. Va a ser la primera vez que maneje a Otis y además enfrentándonos a un luchador de las dimensiones de Bromestrowman. Así que chicos, ya podéis apoyar a Otis porque creo que en esta ocasión lo va a necesitar. ¿Preparados o no? ¡Allá vamos! Mucho cuidadito chicos, porque aquí tenemos a Otis preparado. Se va a enfrentar a Bromestrowman, incluso hace el gesto de yo soy el próximo campeón. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Combate que a priori va a ser bastante, bastante complicado. Y es que si por ejemplo nos lanzamos en la realidad, el propio Otis dijo que le encantaría canjear el maletín por los campeonatos por parejas. Lógicamente yo no lo voy a hacer de esta manera porque creo que es una decisión bastante, bastante negativa. Y es que al fin y al cabo creo que un maletín se tiene que condicionar de una manera donde puedas ir siempre a por lo más alto. En este caso campeón universal o campeón mundial. Si Otis va por los campeonatos por parejas, de verdad que me va a dejar completamente rayado chicos. Así de claro os lo digo. No entiendo cómo hoy por hoy Otis logró llevarse el maletín porque creo que hubo luchadores que se lo merecían. Como podía ser incluso el propio Baron Corbin que su anterior maletín, bueno como ya sabéis no le duró del todo de una manera positiva. Y creo que en esta ocasión se lo podrían haber devuelto para decirle, mira, nos hemos dado cuenta que realmente sí que te lo mereces. Pero no, se lo dieron a Otis, AJ Styles, Baron Corbin, estuvieron peleando con ese maletín. Realmente los dos luchadores lograron descolgarlo pero justamente a AJ Styles se le cayó, Otis lo recogió y se logró llevar el maletín. Es que lo siento mucho pero no lo entiendo, se supone que Mr. Money in the Bank es quien descuelga el maletín y en ese caso fue AJ Styles, ¿no? Llamarme loco chicos pero supongo que esto todavía no ha terminado y que veremos un poquito más esta historia de Otis y su maletín el próximo viernes en SmackDown Live. Donde quiero recordar incluso que está invitado al programa de The Myth. Igualmente quería aprovechar esta ocasión, esta ocasión un poquito random, donde Otis, sí chicos, no es broma, es 100% oficial, no fake, es Mr. Money in the Bank. Madre mía, en un momento le han dado un puseo realmente impresionante. Merecido, sinceramente chicos, yo creo que a tal nivel, a tal dimensión, yo diría que no. Pero bueno, al final la WWE es quien tiene la última palabra, al final es lo que digo chicos, los aficionados sí, podemos hablar, pero acabamos de comprobar que WWE hace lo que realmente le apetece. Ojo, por desgracia. Vamos a darle caña chicos, vamos a ver si podemos reventar a Bromestrowman y vamos a ver con qué nos podemos encontrar en este combate. Lo bueno de todo esto chicos, o lo que realmente habría sido realista, es que Bromestrowman estuviera un poquito bajo de salud, ya que al fin y al cabo, acabo de canjear el maletín. Pero bueno, no pasa nada porque igualmente de todas maneras vamos a ganar, ¿de acuerdo? Lo voy a recalcar chicos, primera vez que controlo a Otis y además lo hago enfrentándonos al campeón universal, simplemente de locos. Me podría haber enfrentado a Drew McIntyre, pero creo que había sido bastante feo por mi parte. Creo que si Otis tuviera que canjear el maletín, creo que debería ser contra el campeón universal, más que nada porque le restaría mucha, mucha credibilidad a Drew McIntyre. Y es que Bromestrowman, de una manera o de otra chicos, creo que una derrota contra Otis ya nos estaríamos acostumbrando incluso. Porque es un luchador que de repente nos dan una de cal y otra de arena. Cuando nos estamos acostumbrando a Bromestrowman y vemos que puede ser un luchador muy dominante, de repente a la zona de yo veo, a la zona donde realmente empieza a perder todos los combates, donde se le resta credibilidad y otra vez nos volvemos a olvidar de Bromestrowman. Así que creo que en esta ocasión es la decisión más adecuada. Sí Otis, por supuesto, no canjear el maletín por los campeonatos por parejas porque lo vuelvo a repetir. Como haga eso chicos, yo me voy a llevar una decepción bastante, bastante grande. Lógicamente por su compañero Taquero, oye, pues él estará encantado de la vida. Yo, vamos, tendría la misma sensación. De repente me viene mi compañero y me dice, oye, que voy a canjear el maletín por los campeonatos por parejas. Prepárate, calienta que sales. Vamos, yo estaría saltando de alegría. Luego, por supuesto chicos, por otro lado, agradecería un montón que me dijeris por comentarios qué es lo que os pareció la idea de que WWE le diera el maletín a Otis. Yo lo digo de verdad, todavía hoy por hoy no me lo creo. Sí que es verdad que el combate de las oficinas de Morning the Bank a mí me pareció una auténtica locura. Me pareció muy bueno, muy divertido. Incluso no lleve el tiempo del combate, no sé cuánto, cuánta duración tuvo. Pero os puedo asegurar que a mí se me hizo súper, súper corto. Es más, me encantaría volver a ver cositas de ese estilo porque es que me lo pasé como un niño pequeño. Volví al pasado, volví a tener 12 años y volví a disfrutar de la WWE como hacía mucho tiempo que no disfrutaba. Sí que es verdad que, bueno, por desgracia el resultado no fue lógicamente ni muchísimo menos el que todo el mundo esperaba. Lo lógico que se lo llevara Baron Corbin, que se lo llevara Alistair Black, que se lo llevara cualquier luchador. Porque es que, al fin y al cabo, chicos, Otis era la última decisión. Y lo digo en serio, nadie esperaba que Otis se llevara la victoria. Y bueno, la WWE nos sorprendió tanto para bien como para mal. Mucho cuidadito, el gusanito, Otis se prepara. Y madre mía, vamos a probar la cuenta de tres, chicos. Si logramos ganar a Bromestrowman ejecutando este movimiento personal, yo me vuelvo loco. Pero, lógicamente, no ha sido posible. Bromestrowman es el campeón por algo y lo va a intentar aguantar lo máximo posible. Vale, tenemos el finisher. El problema de todo esto, chicos, es que nuestro querido amigo Bromestrowman tiene dos slots de reversal y nosotros solo uno. Pero bueno, lo que iba diciendo. El combate de Money in the Bank en las oficinas me resultó increíble. Me lo pasé bien desde el minuto uno hasta el minuto final. Lo disfruté como hacía mucho tiempo que no disfrutaba una programación de la WWE. De verdad, chicos, fue algo que a mí me llenó de ilusión. Y tengo muchas ganas de volverlo a ver porque lo disfruté muchísimo. Chicos, tenemos un problema y mucho cuidado que el canjeo no se quede en tierra de nadie. Mucho cuidadito ir preparando las efes porque nuestro querido amigo Otis se acaba de comer el movimiento personal. Si es que, madre mía, Otis, cuando te digo que no estás preparado para ser Mr. Money in the Bank, no te lo digo porque no te tenga respeto. No te lo digo porque crea que eres mal personaje. Te lo digo porque todavía no ha llegado tu momento. Bueno, 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 chicos, Otis mandándome callar. Logra parar el Power Slam de Bromestrowman. Logra parar el remate. Y Otis sigue aguantando mucho cuidadito que va a intentar hacer que todo el público de la WWE se quede calladito. De nuevo, segundo movimiento personal con el codo por delante. Volvemos a probar la cuenta. Otis puede hacer historia. Otis puede convertirse en el campeón universal. Se coloca las manos en la cabeza como diciendo, vamos, 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 que ya lo tengo cerca. ¡Puedo hacerlo! Por favor, tenemos que estar calmados. Se puede ganar a Bromestrowman, chicos. Simplemente hay que estar un poquito tranquilitos, ¿de acuerdo? Se puede venir el remate. Se puede venir el finisher. Y ahora sí, Bromestrowman se lo ha comido, chicos. Y ahí está. ¿Vamos a ganar en serio? Dime, por favor, que esto no es un sueño. ¿Qué es la realidad? Uno, dos, y... Bromestrowman lo para, tío. En serio, por favor, que estoy canjeando el maletín. Lo justo es que pierdas, Strowman. Dame mis segundos de gloria. Mis segundos. Como Mr. Morning The Bang. Que también os digo, chicos, que lógicamente habrá gente súper aficionada de Otis que estará súper contenta de que se haya convertido en Mr. Morning The Bang. Lógicamente, ni les falto el respeto, ni muchísimo menos. Es más, este vídeo lo quiero hacer simplemente por las risas, para que podamos entretenernos un poquito. Y hablar de lo que sucedió en Morning The Bang mientras jugamos al 2K20, que creo que son vídeos que de una manera u de otra siempre son entretenidos. No, tío, quería esquivarlo, maldita sea. Así que lo dicho, chicos. Sobre todo, quiero mucho respeto por comentarios, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo, no todo el mundo puede estar disgustado, no todo el mundo puede estar feliz. Para gustos colores, te puede gustar un luchador más, te puede gustar un luchador menos. Así que intentemos mantener un poquito la cordura por el chat, ¿de acuerdo? Y simplemente disfrutar en mayor o menor medida de lo que ha pasado en Morning The Bang. Mucho cuidadito, chicos, porque ahora sí me da la sensación de que nos vamos a ir a casa. Rock Break, sí, señor. Y menos mal, ¿eh? Menos mal que ha sido Rock Break porque entonces el maletín, el canjeo habría sido lamentable, chicos. Menos mal que teníamos la cuerda cerca porque Otis está a punto de rendirse. Dios mío, tenemos que terminar con esta pelea en lo que va siendo ya. ¡Páralo, Otis! ¡Páralo por el amor de Dios! ¡Páralo, Otis! ¡Páralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Logramos pararlo por lo que el combate continúa. ¡Liberame ahí están! ¡Suéltame, maldita sea! Que tengo un futuro preparado y es el de ser campeón universal. Me lo ha vuelto a parar, chicos. O sea, me estás vacilando. Hasta que me haga el maldito Power Slam, yo creo que Brom Strowman no se va a quedar tranquilo. Vamos a hacer una locura, chicos. No sé si saldrá del todo bien, pero ¡ahí está! Otis volando desde la tercera cuerda de dentro del cuariátor hacia afuera. ¡Sorder Vlog sobrevolando las alturas! ¡Por favor, Otis! ¿Puedes despertarte, amigo? Va a probar la cuenta aquí, guarro. Bien, lo paramos a la primera. Sí, señor Otis no se rinde. Tiene ganas de comer y tiene ganas de llevarse el campeonato universal a la boca. ¡Remate! Ahora sí, se lo ha comido. Es imposible y lo digo de verdad. Es imposible que Strowman se salve de esta, tío. Cuerpo en morado. Es imposible. Dejamos la cuenta y yo creo que incluso este vídeo lo podríamos meter en desafíos imposibles. Porque, madre mía, lo que me ha costado Otis logra derrotar a Strowman. Y vamos a ver algo completamente alocado, chicos. Vamos a ver por primera vez a Otis levantando el campeonato universal si el juego no se buguea y me lo permite. No me puedo creer lo que acaba de hacer Otis, chicos. Mr. Morning the Bank y acto seguido campeón universal. Quiero ver cómo le queda porque es que ahora mismo estoy flipando. La cara sangrando, ahí lo tenemos. Y Otis se convierte en campeón. No sé si esto, de una manera o de otra, acabará pasando en la WWE. Ya veremos qué sucede, chicos. Pero bueno, me apetecía traer este momento un poquito extraño. Y que a tantos aficionados de la WWE le están dando quebraderos de cabeza. Me apetecía traerlo y disfrutarlo de una manera un poquito más cómica. Alejarnos de lo que sucedió en la realidad. Y yo qué sé, chicos. Echarnos unas risas porque al fin y al cabo esto está para eso. Espero que os haya molado un montón de vídeos. Sin así, dejar un bonito like y no olvidéis suscribiros que es completamente gratis. Y a mí me ayuda un montón. Un fuerte abrazo. Recordad ponerme por comentarios cualquier cosita referente a Money the Bank. A Otis como Mr. Money the Bank. Cualquier cosa, chicos. Estaré encantado de leeros y de responderos. Adiós. Os quiero.